Sin decir una sola palabra, el exestrella del béisbol de las grandes ligas Esteban Loaiza salió de la corte federal en San Diego después de haber sido sentenciado a cumplir 36 meses de prisión y 5 años de libertad condicional al haberse declarado culpable de la posesión de 44 libras de cocaína para su distribución. Aceptó responsabilidad, que sí se equivocó, pero muchísimo. Loaiza, quien también estuvo casado con la desaparecida reina de la música banda Jenny Rivera, enfrentaba un mínimo de hasta 10 años de prisión. Si trata de drogas y es cocaína y es más de 5 kilogramos, es mínimo 10 años. Por lo que la decisión de la jueza federal llamó la atención de expertos legales. Aquí hubo mucho más de 5 kilogramos y le están dando una sentencia mucho menos del mínimo, entonces es un día de mucha suerte para Esteban Loaiza. Loaiza fue arrestado en febrero del año pasado en San Diego por posesión de cocaína, la que mantenía en un condominio que acababa de rentar cerca de la frontera con México. El fiscal federal del caso estuvo satisfecho con la sentencia. Me da sentimiento y creo que le fue bien. Tanto la mamá como el papá de Loaiza también salieron sin decir ninguna palabra. Después de haber escuchado a su hijo, quien luce sumamente delgado, declararse arrepentido dentro de la corte. Obviamente el estrés de este caso le ha impactado muy fuerte y ha perdido mucho peso y creo que es por la diabetes. Por orden de la corte, Esteban Loaiza tendrá que entregarse el próximo 19 de abril para iniciar su sentencia de cárcel, al término de la cual sus abogados prevén que será deportado a México. En San Diego, California, Jaime García, Univisión. ¡Gracias!